donde haremos un anuncio muy importante en relación a la implementación de una serie de acciones para cumplir con el mejoramiento en la calidad de los servicios que recibe la población por parte de las instituciones del sector social, respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas. Para dar este importante anuncio, nos acompaña la vicepresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón, don Carlos Alvarado, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el ministro de Comunicación, don Mauricio Herrera, el ministro Yorca, don Fernando Yorca, ministro de Salud y la señora defensora de los habitantes, doña Montserrat Zagot. Escucharemos así a la señora vicepresidenta de la República. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la prensa y quienes me acompañan acá en la mesa principal. Siempre ha sido una preocupación para mí en lo personal y desde el día uno lo he planteado así en el Consejo Presidencial Social, el respeto a la dignidad de las personas y sobre todo el trato que se le da en las diferentes instituciones que son prestadoras de servicio, sobre todo también a las personas que vienen de lugares mucho más vulnerables y que sus situaciones socioeconómicas las impulsa a ir a solicitar apoyo a las diferentes instituciones del Estado. Sobre esto, creo que cada uno de nosotros y de nosotras tendrá alguna historia que contar y alguna vez alguien que dijo sentirse maltratado al recibir precisamente un no o la forma en que le dicen cuál va a ser el apoyo que se le va a solicitar. Y por eso le hemos pedido a la Defensoría de los Habitantes que también tiene suficiente evidencia científica que nos demuestra que no siempre son tratadas todas las personas con igual dignidad y respeto indistintamente de su condición socioeconómica y el entorno que representen, la raza o también si son personas con estatus migratorio irregular tratándose de personas menores de edad, necesitamos en todo momento atenderlos de forma pertinente. Por lo tanto, el día de hoy me es grato comunicarles que iniciamos un proceso de capacitación para mejorar la atención de la población del sector social, de la mano de la Defensoría de los Habitantes, que además tiene toda la expertise en materia de derechos humanos, precisamente para eso está en el país, para vigilar que estos se cumplan y para señalar cuando no es así cuáles son las instituciones que han mostrado ser omisos en esta materia. Hoy se pone en marcha el sistema permanente de capacitación denominado Derechos Humanos, Buen Gobierno y Trato Ciudadano del Sector Social Estatal, que nos permite realmente dignificar a los usuarios de las instituciones del sector social y apoyar la modernización de estas entidades. El IMAS, y aquí representado en la figura del señor ministro, desarrolla una plataforma virtual, centralizada, remota y telefónica, gratuita, para atender a la ciudadanía y se elaborarán listas mucho más transparentes que brindarán atención priorizada a la población en condición de vulnerabilidad, con señalamiento en el cumplimiento de los requisitos y la fecha de tramitación de las solicitudes. Para mejorar precisamente esta gestión institucional en el marco de la estrategia Fuente al Desarrollo, las personas cogestoras del IMAS, que ya hemos mencionado varias veces cuál es la función que tienen, van a los hogares de las personas que viven en condición de pobreza extrema en los 75 distritos de mayor concentración de la pobreza y estas personas así no tendrán que esperar a la ayuda que pueda solicitarse dentro de las instituciones, sino que las instituciones mismas van hacia las personas, apoyándolas y ayudándolas a salir de esa situación en donde todos sus derechos humanos están siendo violentados, como es quienes viven en condición de pobreza extrema. Y la Defensoría de los Habitantes capacitará a los funcionarios de Limas con una capacitación que inicia en la región Brunca, luego pasaremos a la Chorotega y luego iremos a la Huetara Atlántica. Yo quiero hacer manifiesto mi agradecimiento para las gestiones que ha hecho el señor Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y, por supuesto, la señora Defensora de los Habitantes, que una vez más le da la mano al Gobierno de la República en la búsqueda del cumplimiento de los derechos humanos y el Gobierno de la República responde como corresponde también para poder ofrecer un mejor servicio a aquellas personas que son nuestra razón de ser, que precisamente es quienes habitan en el territorio nacional. Muchas gracias. A la Vicepresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón, escucharemos a la señora Defensor de los Habitantes, doña Montserrat Solano, quien nos amplía sobre las acciones y la participación que tendrá la Defensoría en este programa para el cumplimiento de estas acciones que deben acatar las instituciones del Estado. Muchas gracias, muchas gracias, señora Vicepresidenta, señores ministros. Esta iniciativa surge de discusiones que hace más de un año, no hace un año, tuvimos el ministro del sector social y la Defensoría de los Habitantes, a partir de una preocupación de la Defensoría sobre el gran número de quejas relacionadas con el IMAS y la atención que se les daba a los y las solicitantes de algún beneficio. De ahí, ellos hicieron un llamado a la Defensoría de los Habitantes para solicitar el apoyo en esta educación en derechos humanos, porque se trata, al final de cuentas, si uno ve los contenidos de educación en derechos humanos. Se trata de un proceso de formación en dos etapas. En la primera etapa formaremos 150 funcionarios y funcionarias. En la segunda etapa, 60 facilitadores, de manera que se mantenga a nivel ya institucional un proceso continuo de formación con funcionarios y funcionarias capaces y capacitados para dar esta educación en derechos humanos. Cuando hablamos de educación en derechos humanos, no hablamos únicamente de compartir conocimientos o compartir contenidos, sino que se trata de una formación sobre valores y que busca generar aptitudes para abordar distintas situaciones frente a los y las ciudadanas. Si ven el contenido de la formación, incluye temas, por ejemplo, de no discriminación, que son temas fundamentales en el trabajo no sólo de la Defensoría de los Habitantes, sino como una obligación general de todo el sector público de este país. Es un proceso que comienza a finales… bueno, empieza ya, empieza ya mañana, es la primera formación y la idea es que esto se mantenga en el tiempo por parte del sector estatal. Muchísimas gracias y estoy a su disposición por cualquier pregunta. Muchas gracias a la señora Defensora de los Habitantes. Escucharemos al ministro Carlos Alvarado, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Muy buenas tardes. En efecto, en octubre del año pasado llegó a nuestra atención un informe de la Defensoría y que también fue de atención de la prensa, en el cual se reportaron o se registraban 2.566 quejas específicas para el IMAS en aquella ocasión, y de que las cuales el 70%, como se consigna ahí, tenía que ver con falta de respuesta a solicitudes, pero había otro tipo de quejas de todo orden. Eso nos llamó a la acción y, como bien menciona doña Monserrat, entramos en un proceso de diálogo para ver cómo mejoramos y cómo institucionalmente mejorábamos eso. También con el apoyo y liderazgo de doña Ana Elena, porque es una preocupación permanente del Consejo Social Presidencial, no lo vimos como un tema solo de limas, sino de cómo mejorar toda la atención que dan las instituciones públicas a la ciudadanía. Cómo bajar este nivel de quejas, cómo atender de una manera más humana y más acorde con lo que como país queremos. Entonces, hay dos grandes acciones que se toman de esto. Una tiene que ver con la capacitación en derechos humanos, que aquí se está planteando, que ya mañana iniciará en la región Brunca, en la sede de IMAS, porque casualmente fue ahí donde más quejas se registraron en todo el país. Entonces, donde está ese epicentro, ahí es donde primero estamos actuando. Esto será extensivo a la región Chorotega y región Caribe, y no solo en el IMAS, sino que este grupo de personas capacitadas también se convertirán en multiplicadores para otras instituciones del sector social y que están en el Consejo Social Presidencial. Entonces, ahí hay una primera acción clara y una voluntad para mejorar la forma en que atendemos a nuestra ciudadanía. Lo segundo, también desde octubre del año pasado, se instruyó poco antes de este informe a generar esta plataforma virtual y centralizada, remota, telefónica y gratuita. Una de las grandes problemáticas tiene que ver con las filas y mucho tiene que ver con la capacidad para administrar la demanda de servicios. Es una demanda masiva. Esta plataforma, ya podemos decir que el Consejo Directivo de IMAS ha aprobado el lanzamiento de estudio de mercado y esperamos que en los próximos meses, estamos hablando de unos cuatro o cinco meses, pueda ser una realidad. Es decir, cumpliendo también, no sólo con la capacitación del personal para que den una mejor atención al público, con formación en derechos humanos, sino teniendo herramientas que permitan reducir o simplificar el acceso que tiene la ciudadanía. Eso nos ayuda a reducir filas y en general a dar una mucho mejor atención. Estamos usando el IMAS como la parte inicial, pero no es exclusivo de eso. Esto amplía y se amplifica a todo el sector social, lo cual nos parece que es una forma muy oportuna para mejorar la atención que damos a la ciudadanía. Y yo celebro tanto y agradezco el apoyo de la Defensoría en este tema, el liderazgo que ha tenido también la Viceministra Ana Josefina Güell, que nos encuentra hoy por motivos de salud, y obviamente el espacio que la Presidencia de la República y la Vicepresidenta nos han dado para hacer esto una realidad. Muchísimas gracias a don Carlos Alvarado. Colegas, para abordar este tema, si tienen alguna consulta sobre este tema. Don Carlos, don Gerardo, discúlpeme, y doña Carmen, por favor. Sobre este tema, para dar paso después a otras consultas, para no atrasar a la señora Defensora. Gracias. Buenas tardes. Señora Defensora, de estas 2.566 quejas, ¿nos puede desglosar qué tipo de quejas? Mala atención, irrespeto, etcétera. Por favor, muy buenas tardes. Sí, son quejas muy, muy variadas. Por lo general, hay unas quejas relacionadas con la falta de respuesta. Otras tienen que ver con falta de consideración, si se quiere, ok, sí falta de respuesta, pero que generaban alguna expectativa en las personas. Entonces, llega una, para ponerle un ejemplo, una señora a una oficina, le decían, no, en este momento no le podemos dar el beneficio, y la señora seguía yendo todas las semanas a preguntar, sin que en realidad hubiese una expectativa real de que le fueran a dar un beneficio. Para darle un ejemplo, este era uno de los ejemplos, maltrato, rechazo el tema de las filas, de las esperas, que les hacían venir, que en realidad no tenían por qué haber venido, o que les decían, venga dentro de un mes, y al mes regresaban, y les decían, no, no le tenemos respuesta, vuelve, regresa dentro de otro mes. La mayor parte de las quejas se recibían, y se reciben, en Pérez Celedón. De hecho, hay una gran diferencia entre Pérez Celedón, las quejas que recibimos en Pérez Celedón, en relación con el IMAS, que es el primer lugar de instituciones denunciadas en Pérez Celedón, y el segundo lugar, que es el hospital. La diferencia llega a ser casi las mil quejas de diferencia. Y precisamente de ahí la importancia de este proceso de capacitación, para hacer conciencia en los funcionarios y las funcionarias sobre lo que implica darle información a la gente de manera lo más transparente posible, de la manera más veraz. Incluso con el ministerio conversamos sobre la posibilidad de que ellos tuvieran, ellos y ellas tuvieran una idea del momento o en qué lugar dentro de esa lista de esperas se encontraban. Esto más o menos se ha logrado en mayor o menor medida en algunas oficinas, pero el principal problema es esa falta, si se quiere, de transparencia y de claridad cuando alguien llega a solicitar un beneficio y simple y sencillamente le dicen no tenemos respuesta, cuando en realidad sí habría una respuesta en el fondo. Muchas gracias, señora defensora. Don Gerardo, de Radio Victoria. Defensora, como si fuera hoy recuerdo, quizás esto ya ha cambiado en la Defensoría concretamente, pero recuerdo haberle preguntado a doña Lizbeth Quesada, ex-defensora de los habitantes, mi preocupación por una denuncia que pensaba presentarme. Dice, no, preséntela, le anticipo, no es rápida la respuesta. De una vez se lo garantizo. Duré dos años y algunos meses para la respuesta y cierre definitivo del caso. La pregunta es si la Defensoría, bajo su administración, ha ido agilizando, porque si vamos a hablar de derechos, la inoportuna respuesta es una violación a los derechos humanos. ¿Cómo está trabajando la Defensoría en este sentido de prontitud en la respuesta a los usuarios y demandantes de la Defensoría? Gracias. Bueno, muchísimas gracias y por darme la oportunidad de conversar sobre algunos de los cambios que estamos generando al interno de la Defensoría. En realidad, cuando yo llego a la Defensoría, los plazos se han reducido bastante. Eso no lo podemos negar, difícilmente, y en realidad serían las excepciones, los casos de los expedientes que llevan años. Se dan, pero muchas veces si se dan, se dan por alguna complejidad especial del caso en específico. Pero de todas formas, hay que reducir plazos, porque al final de cuentas, al final de esa cadena, y tiene usted toda la razón, nosotros tenemos que dar el ejemplo de dar una respuesta lo más ágil posible a los y las habitantes. Hemos reducido los pasos en los procesos para hacer el trámite de las quejas. En este momento, los y las directoras pueden firmar algunos documentos que antes firmaba nada más la defensora o el defensor adjunto. Con esto, procuramos agilizar muchísimo más los procesos. Hemos instalado un sistema muchísimo más digitalizado de trámite de quejas, que siempre se puede mejorar, sí, siempre se puede mejorar. En este momento, estamos buscando un sistema más claro de priorización de casos, de manera que podamos poner una coletilla clara sobre cuáles casos. Nosotros vemos que son muchísimo más complejos y que definitivamente van a tomar más tiempo que los dos meses en los que óptimamente la defensoría debería estar resolviendo un caso. Nuestro objetivo es resolver todos los expedientes en dos meses, que a veces se puede, a veces no se puede. Es cierto, hay ciertas variaciones, muchas veces depende de ciertas circunstancias ya sea institucionales o porque la defensoría tiene que hacer un esfuerzo conjunto para atender ciertos temas de mayor gravedad. Pero ese es el objetivo que mantenemos siempre como Defensoría de los Habitantes. Doña Carmen Navarro, Diario Extra. Gracias, muy buenos días a todos. Don Carlos, una pregunta. Esas denuncias, ¿en qué periodo es? ¿En un año, este año? Otra cosa, junto a esas denuncias, también están las condiciones que la gente llega en las madrugadas. Si no, lo invito a ir a Cartago, a que vea a la gente a las 5 de la mañana haciendo esa fila bajo el sol, bajo la lluvia. O sea, usted puede decirle a un trabajador al índice, pero si no tiene los recursos, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer a la entidad que usted representa? Doña Montserrat, ustedes hablan de las minorías. ¿Qué pasa con los niños agredidos? 12 mil denuncias, dejó el PANI sin atender. Doña Ana Elena, la misma pregunta para usted y para los dos. Los jueces han sido más que evidentes sobre las carencias en el PANI, un sector de minorías, junto a estas denuncias de Lima. Muchas gracias. A doña Carmen, si gusta, iniciamos con don Carlos Alvarado, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Muchas gracias. Estas 2.566 son del reporte que emite la Defensoría a octubre del año pasado, octubre del año 2014, y es el que nos activa también para generar estas capacitaciones. Antes de la publicación, creo que el 14 de octubre del año pasado, nosotros emitimos una directriz que indicaba ciertas cosas en la atención. Una tiene que ver con este modelo de atención. El tema de las filas es uno de los temas que más nos preocupa. Hicimos un estudio también internos para entender el tema de las filas. Nos dimos cuenta que mucha gente va a hacer fila, por ejemplo, para preguntar qué día depositan. Esa es la principal pregunta y eso engrosa filas. Porque no hay certeza a veces de qué día depositan. Esa es una respuesta que se puede dar a través de un sistema automatizado, que es el que estamos procurando contratar. Que la gente ponga su número de cédula, por ejemplo, vía teléfono, porque la penetración telefónica es muy extensa, incluso en esa población, y se le puede decir bajo un sistema automatizado qué día se deposita. De ahí se tomó otra acción. Entonces, antes, los beneficios, digamos, avancemos, o los beneficios asistenciales, no se depositaban el mismo día en todo el país, sino que cada oficina regional depositaba algún día. Entonces, eso generaba más filas. ¿Por qué? Porque si alguien le depositaban en Cartago, pero hablaba con alguna persona de Alajuela, decía, a mí ya me depositaron. Y la otra persona decía, ay, a mí no me han depositado. ¿Será que no me van a depositar? ¿Será que me cancelaron el beneficio? Entonces, la gente iba a hacer filas. Eso engrosa mucho las filas. Estamos depositando un único día ahora en todo el país para reducir filas. El sistema también, la plataforma virtual, nos permitiría hacer las convocatorias de manera programadas, agendadas. Es decir, que en vez de que la gente tenga que venir necesariamente a pedir una ficha para que se le haga una atención, pueda pedir su ficha telefónicamente. Y eso es un ahorro para la población en pobreza. El estudio, después del estudio de los ingenieros industriales de la institución que ya está, se lanzó el estudio de mercado que tiene que ser contratado para ejecutar esto. Nosotros no tenemos la capacidad… Perdón. Cuatro meses. Estamos planteando cuatro meses. Eso pasa por un proceso burocrático. Ya está en la asignación presupuestada de este año y del otro año por un monto de mil millones de colones. Es una inversión muy importante, pero si ustedes lo sacan por el número de beneficiarios de IMAS, sería como unos seis mil colones por beneficiario, lo cual a nosotros nos parece una inversión muy positiva. Y estamos planteando en esa plataforma reducir filas así, asignando citas, que la gente le digan cuándo le dan los beneficios, que le puedan dar los requisitos por teléfono. Y eso ni siquiera tiene que ser un empleado, eso puede ser un sistema automatizado, que se le mande un mensaje para cuando tiene que ir a… ¿Cuánto cuesta todo el sistema? Cuesta mil millones de colones lo que estamos planteando. Son dos millones de dólares. Esa es la estimación, porque ahora lo que está lanzando es el estudio de mercado para ver cuál será el proceso de contratación. Y, porque yo sé que alguno dirá, bueno, pero eso es mucha plata, es una gastera plata. Si lo vemos de otra parte, eso también no solo se conecta con el sistema IMAS, se conecta con el sistema de registro único de beneficiarios. Porque uno podría dar información no solo de IMAS, sino de todo el sector social. Entonces, es una inversión en escala muy poderosa, que nos va a permitir muchísimas cosas. Como ha dicho bien doña Annalena, nuestra preocupación en esta población tiene que ver con la dignidad de la atención. Estamos matriculados para reducir esas filas, para que la gente no pierda tiempo, porque en la pobreza el tiempo es mucho más caro. El tiempo invertido en una fila versus conseguir la alimentación o procurar la educación de un hijo es muy, muy, muy importante. Entonces, esa es la ruta que estamos tomando para concretar. Continuamos con las consultas. Doña Annalena y de seguido la señora defensora. Sobre el tema del PANI, mañana precisamente vamos a lanzar el plan de acción, cómo vamos a atender los temas de niñez de este país y de adolescencia por los próximos cinco años. Será mañana 9 de septiembre, que es el Día del Niño y la Niña, en el marco también del aniversario del Patronato Nacional de la Infancia, teniendo en consideración, Carmen, lo que usted bien señala. Es decir, cómo llegar el minuto antes y nunca llegar el minuto después. Cómo tener el recurso humano para poder atender esta población, que se convierte un poco igual como cuando atendemos, por ejemplo, adultos mayores o personas con discapacidad, que su nivel de vulnerabilidad nos amerita que tengan uno a uno de atención. No puede ser una población masiva, no puede ser una población sistematizada. Una de las cosas que más realmente nos ha dolido es poder entender que la mayor violencia que viven los niños y las niñas es la negligencia. No solamente la agresión, sino el abandono, el poder encontrar un chiquito a las tres de la mañana caminando por la calle. O sea, no ha sido golpeado, pero nadie lo está cuidando a esas horas. Tenemos que atenderlo de una forma inmediata y para eso hemos tratado de mejorar todo el sistema también de atención inmediata a través del 911 y algunos otros números directos que tiene el Patronato Nacional de la Infancia y poder también de alguna forma ampliar el número de personas que están atendiendo a los niños y las niñas. Mayoritariamente son para atención directa. Tuvimos la aprobación de 83 plazas que nos dio la autoridad presupuestaria con superávit del PANI, es decir, no cargada al presupuesto general. No es un tema que se está cargando hacienda, sino que nos permitan utilizar los superávits que venía manejando la institución para mejorar la atención uno a uno, para no dejar un solo niño que no esté atendido. Pero nuestra mayor preocupación es no llegar cuando el niño ya necesita esa atención. Es ver cómo lo hacemos de una forma antes. Y para lo tanto, estamos lanzando una nueva estrategia, se llaman PANIs Móviles. Son unos furgones que son oficinas del PANI, que los tenemos en los cantones de mayor incidencia de violencia, que son los cantones fronterizos y los cantones costeros. Ahí tendremos mayor presencia del Patronato Nacional con sus funcionarios y que los podemos estar trasladando de acuerdo a las denuncias o gravedad que podamos ir visualizando de los niveles de violencia que nos pueden ir denunciando. Otra de las cosas más importantes que hay es que los ojos no solo deben de estar dentro del patronato, sino en la comunidad misma. Yo aprovecho siempre estos micrófonos para que hagan las denuncias. Cuando escuchan un niño llorar más de lo que realmente uno considera que es el llanto de un niño normal, que puede a edades tempranas expresarse en esa forma. Y que nos ayuden a hacer las denuncias del caso. Estamos también lanzando otros programas de nivel de protección con el patronato, que se llama Caminemos Juntos, porque realmente de las desgracias uno tiene que aprender. Son que los niños y las niñas no caminen solitos a las escuelas en distancias que a veces son cortas, pero tenemos ya incidencia de que han sido abordadas por adultos inescrupulosos y han tenido vejámenes terribles o hasta terminar con la muerte de estos niños. Ahí estamos trabajando en los cantones, empezando por los cantones de la zona norte, que puedan caminar más juntos los vecinitos si no hay una mamá que pueda acompañarlos a la escuela. En ese sentido, también hemos pedido que se turnen entre las madres de familia, si fuera posible. Yo no puedo juzgar a cada una de estas mujeres, si puede o no puede acompañarlos, porque muchas están ganándose el sustento diario. Entonces, hay que buscar otras alternativas. Es más difícil abordar un grupo de 10 chiquitos caminando que abordar dos solitos por parte de un adulto. Los esfuerzos que estamos haciendo son eminentes. El año entrante tendremos cuatro panes móviles más y al finalizar el 2017 tendremos cuatro más para terminar la administración con 12 unidades móviles que estaremos rotando por todo el país, sin necesidad de abrir nuevas oficinas que son muy caras y además son estáticas. Sin embargo, tenemos 61 oficinas del patronato ya en todo el territorio nacional. Señora Defensora, si usted quisiera ampliar la respuesta. Sí, retomando lo que decía la señora Vicepresidenta, esto no es un problema que pueda abordar el pan solo. En realidad, al final de cuentas, hay una responsabilidad de todos y todas las habitantes en relación con los niños y las niñas. En el marco de la Comisión Interinstitucional, que inicialmente convocó la Defensoría, hicimos una evaluación con cifras de todas las instituciones, particularmente del Ministerio de Salud, sobre violencia, identificamos los cinco cantones donde hay más violencia contra niños y niñas, que son Guatuso, Los Chiles, Goicochea, San José y, sin mal no recuerdo, Jiménez. En estos cinco cantones, la Defensoría, bueno, en realidad solo nos falta Jiménez, la Defensoría ha ido a ver algunas de las comunidades. Yo incluso participé en una reunión del Consejo Municipal de Goicochea. Lo que hemos visto, particularmente en el norte, es una normalización de la violencia, es decir, que las comunidades ven como normal ciertos niveles de violencia y en virtud de eso no consideran que sea su obligación denunciar estos casos de agresión. Esto es un proceso complejo, revertirlo es un proceso complejo, que la Defensoría de los Habitantes comenzará a realizar pequeñas charlas con las comunidades, sin embargo, se necesita una política de Estado muchísimo más amplia para entrar a estas comunidades y revertir ese proceso. Es un proceso de largo plazo. Lamentablemente, en esto es difícil considerar que vamos a tener logros en muy corto plazo. Y sin embargo, también existen acciones institucionales que son importantes, que son importantes de reconocer. El Comité del Niño Agredido analiza casos de niños y niñas todas las semanas. Las historias son desgarradoras. Al final de cuentas, como bien decía la vicepresidenta, lo importante, ojalá, es llegar antes. En esto se ha hecho un proceso de revisión también de los protocolos de atención a partir del 911, que mantiene el liderazgo en la atención inmediata. Sin embargo, de nuevo, quienes pueden llegar antes son los vecinos, las vecinas, las maestras, los maestros, los médicos, los ATAPs. Un conjunto de funcionarios y funcionarias que precisamente están en la primera línea de abordaje de este tipo de problemas. Yo quiero decirles que esta política que señala la señora defensora, con toda la razón, es lo que estaremos presentando el día de mañana, donde está la intersectorialidad, la interinstitucionalidad, los indicadores por año, ¿verdad?, que tenemos. Es decir, ha sido algo tremendamente consultado, un trabajo enorme, en donde las responsabilidades recaen, si bien el PAN y tiene el tema de la rectoría, también están visualizados los niveles de responsabilidad intersectorial e interinstitucional que tenemos muchos. Agradecemos mucho a la señora Montserrat Solano, la señora defensora de los habitantes, por participar en esta conferencia de prensa. Si no hay otra consulta sobre el tema, nos despedimos a la señora defensora para proseguir con otros temas de su interés. Muchas gracias. En este momento escucharemos al señor ministro Fernando Yorca, ministro de Salud, para conversar con ustedes sobre el tema del reglamento de coincineración de residuos, que ha sido un tema que ustedes quisieron que se abordara esta mañana. Bueno, muy buenas tardes ya a todos y todas. En realidad, el Poder Ejecutivo ha querido tomar muy en cuenta las manifestaciones de disconformidad que algunos grupos ambientalistas han mostrado con el decreto que se firmó recientemente sobre coincineración de residuos. En ese sentido, queremos decir que esta administración, al principio, se encuentra con la realidad de que la ley de gestión integral de residuos permite la posibilidad de que se genere energía, y una de esas formas de generación de energía, sin duda alguna, es la incineración de residuos. Ante esas circunstancias, actuaron la doctora López, mi antecesora, la ministra de Salud, en aquel entonces, conjuntamente con don Edgar Gutiérrez, el señor ministro del MINAE, impulsando una iniciativa que establecía una moratoria para que se efectuara esa actividad hasta que se regulara la misma. Inclusive, hubo una intervención muy clara de la Sala Constitucional en ese sentido, y estableció la necesidad de que se formulara un reglamento para regular esta actividad. En ese sentido, procedimos a acatar la indicación de la Sala Constitucional, en su momento. Se inició un proceso altamente participativo, donde gran cantidad de grupos, incluidos muchos ambientalistas, algunos de ellos de los que se han manifestado hoy en día disconformes con el decreto. E inclusive, hay que decir que ese proceso de consulta pública fue acompañado en todo momento por la Defensoría de los Habitantes como observadora del proceso. Inclusive, el proceso de consulta se planteó en una segunda oportunidad, se abrió el plazo y proceso de consulta para garantizar en ese sentido la mayor participación posible de todo el mundo que quisiera realmente opinar a ese respecto. Finalmente, se concluye el proceso, como suele ser en estos casos. Hay que ser muy claro a la hora de decir que la moratoria no se podía mantener por siempre. Las moratorias tienen un plazo. Y en este sentido, la Sala Constitucional dijo que ese plazo acababa con la firma del decreto y la consecuente publicación. Ese momento ha llegado. Hoy en día tenemos un decreto que regula la actividad. La intención ha sido siempre que el decreto sea altamente técnico, que trate de ofrecer todas las garantías posibles de que el impacto de estas actividades puedan causar al medio ambiente y, como no, a la salud de las personas. Y hay que decir que los controles que se han incorporado siguen esa línea. Así que nosotros, desde el Poder Ejecutivo, lo que hemos hecho ha sido actuar en función de las posibilidades propias del Ejecutivo, en sentido de desarrollar este decreto. Y, cómo no, si el día de mañana la Asamblea Legislativa, los señores y señoras diputados, deciden derogar los artículos que hacen referencia a esta actividad, pues, evidentemente, el Poder Ejecutivo acatará inmediatamente esas disposiciones. Muchas gracias. Gracias al señor Ministro Yorca. Escucharemos ahora al señor Ministro de Comunicación, don Mauricio Herrera, para tratar el tema de Salitre. Sí, buenas. Queremos hacer una manifestación de la posición del gobierno acerca de lo que ha estado ocurriendo en el territorio indígena de Salitre. En donde se están ordenando medidas de diálogo y seguridad. Y, puntualmente, el Gobierno de la República manifiesta su preocupación por el incremento de las tensiones entre grupos en el territorio indígena de Salitre, en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, y hace un llamado al respeto a la paz y al diálogo, para impedir un agravamiento de la situación. En cumplimiento de la legislación nacional e internacional, y de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno reforzará sus acciones para evitar actos violentos, defender los derechos humanos de todas las partes, y hacer respetar los instrumentos de protección a los pueblos indígenas, de los cuales Costa Rica es signataria. La Fuerza Pública se ha mantenido atenta a lo ocurrido y ha reportado a autoridades judiciales al menos nueve incidentes de agresiones de distinto tipo ocurridos entre el domingo 9 de agosto y el domingo 6 de septiembre, en los que figuran como ofendidas tanto personas de la comunidad indígena Bribri como no indígenas. En estos hechos han sido registradas amenazas, disparos y apedramiento de casas hacia personas indígenas y no indígenas, así como incendio de viviendas, golpes y una agresión con machete contra indígenas. Desde marzo pasado, el Ministerio de Seguridad Pública ha incrementado paulatinamente la presencia policial en el lugar, que ha pasado de 20 efectivos a 60 en estos momentos. Para detener el incremento de un ciclo de violencia, el Gobierno convoca la conformación de un comité integrado por representantes de las partes en conflicto y del Estado, que será coordinado por la señora Ministra de Justicia, María Cecilia Sánchez, la cual tendrá entre sus tareas el proponer un protocolo de acción para atender las demandas de los grupos enfrentados, generar procesos de diálogo y negociación y analizar la implementación de medidas de desalojo e indemnización cuando sea pertinente. Además, el Gobierno hace una respetuosa solicitud al Poder Judicial para que atienda de manera prioritaria las denuncias generadas dentro del territorio indígena de Salitre, con el fin de evitar situaciones de impunidad capaces de incentivar nuevas acciones violentas. Adicionalmente, los oficiales de la Fuerza Pública que sean destacados en la zona recibirán capacitación en materia de derechos humanos, atención de las medidas cautelares de organismos internacionales e instrumentos nacionales e internacionales de protección de los pueblos indígenas. El Gobierno continuará en sus esfuerzos interinstitucionales para dar una solución integral y de largo plazo a la situación de ocupación de los territorios indígenas para cumplir con lo establecido en las normas internacionales y en la ley indígena vigente en nuestro país. Muchísimas gracias al señor Ministro de Comunicación. Ahora sí, continuamos con las consultas que tengan. Melanie Corrales, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Al Ministro de Salud, no sé si ya han recibido algunas observaciones de parte de la Caja y también del Colegio de Médicos con respecto al tema del decreto de in vitro y doña Elena, una reacción suya con respecto a que la Iglesia Católica está haciendo un fuerte llamado, incluso el domingo en misa se habló sobre el tema y dicen que se está violando la Constitución. El artículo 21, donde dice, se habla específicamente del derecho inviolable de la vida. Gracias. Sí, hay que decir en ese sentido que la consulta que impulsa el Ejecutivo y que se está liderando aquí en Casa Presidencial, pues sí, hemos recibido algunas observaciones de la Caja especialmente. Sin embargo, hasta el jueves en realidad hay plazo para recibir observaciones y por lo tanto, hasta ese momento analizaremos conjuntamente la incorporación y la apropiada adición al decreto en cuestión, ¿cómo no? En su momento las daremos a conocer, por supuesto. Yo realmente no quisiera entrar a replicar lo que diga la Iglesia o otros grupos, todos con el respeto que merecen. Yo respondo a veces con una pregunta, si no se cree en el sistema interamericano y no se cree en la Corte, pues propongan que el país se salga de la misma, ¿verdad? Y las consecuencias para un país respetuoso de los derechos humanos, como lo es Costa Rica. Porque no podríamos nosotros, un país civilista, que no tenemos ejército, ir a buscar defensas al ámbito internacional y especialmente defensa de nuestra soberanía y de nuestros derechos humanos cuando son violentados a un órgano en el cual nos hemos adscrito, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y decirle, me gusta una de sus sentencias y otras no. En ese caso, nosotros, como personas que hoy nos corresponde gobernar el país, tenemos que acatar lo que la Corte ha dicho y es que en este país se violentan los derechos humanos de las parejas que desean concebir hijos a través de la metodología del FIB. Muchas gracias a la señora vicepresidenta. Carlos Mora, C. Roy. Buenas tardes. Tres consultas. Es para usted, don Mauricio, en vista que no está el ministro de la Presidencia ni el presidente. A él le quería consultar sobre la encuesta de Borges y asociados, pero no está. Entonces, quise una opinión de su parte, don Mauricio, pero en el sentido de que expertos en política dicen que parte de este desplome de la imagen del presidente es responsabilidad suya y de don Sergio Alfaro. De don Sergio porque dicen que no tiene capacidad ni fuerza para coordinar un gabinete que se ve disperso todavía y en su parte, porque dice que las actitudes populistas que ha tenido el presidente, incluso de vestirse en algunas ocasiones, no generan buena imagen a la población y que de eso tiene usted responsabilidad como encargado de la imagen del gobierno. Esa era una reflexión de su parte. También quería preguntarle acerca de la propuesta o de la campaña que se está lanzando en medios de comunicación en torno al presupuesto que está habiendo en comunicación. ¿Cuánto se está destinando para esa campaña? Si son solamente spots en televisión o también en radio, ¿qué es lo que pretende? Y si solamente para el presupuesto o también para el plan fiscal. Y por último, quería consultarle del tema de… No, esos dos, nada más. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. En cuanto a las encuestas, si se ven con cuidado los datos, hay una… lo que evidencia esa encuesta que además es una… es realizada entre una muestra relativamente pequeña a un… por medio de vías telefónicas con un margen de error de 4.8 más o menos del dato que ellos dan. Entonces, si se ve con detalle los datos, lo que se evidencia es más bien un… se hace evidente que se ha detenido el deterioro en la imagen del presidente que había sido muy marcada en mayo pasado. De hecho, no solo se detiene, sino que en algunos puntos la encuesta evidencia que hay una mejoría en la percepción de la población acerca del desempeño del gobierno. sin que eso quiera decir que hay datos con los que se pueda alzar las campanas al vuelo, pero no es cierto que haya un desplome continuo. De hecho, ahí lo que refirman esos datos es que se ha detenido ese deterioro en la imagen y que incluso está mejorando en algunos indicadores. por otra parte hay una persiste una visión en algunos casos pesimista acerca de la situación nacional que no es distinta a una situación a una percepción pesimista que ha venido marcándose con fuerza en encuestas durante los últimos años y que no se ha revertido en este periodo. Eso sería esencialmente lo que tendría que manifestarle al respecto. acerca de la responsabilidad que ha echado a usted y a ustedes residentes que tienen que decir. No, me parece que no se puede extraer esa conclusión de una encuesta de los datos que muestra una encuesta como esta. Y en cuanto a la campaña que se ha hecho en torno al presupuesto allí se han invertido 32 millones de colones en cuñas de radio y en spots de televisión se ha considerado que eso era necesario dado que hay muchos aspectos que es importante comunicarle a la población y que en este caso y que en este caso desde cualquier punto que se analice el presupuesto de la República es evidente de que ese presupuesto con menor crecimiento en los últimos 10 años. Eso es tanto si se compara el presupuesto presentado ahora contra el presentado hace un año o si se compara el presupuesto presentado ahora contra lo que se está contra lo que se está ejecutando en estos momentos o si se compara lo presentado con o sin la amortización de la deuda. En todos los indicadores siempre el crecimiento es el menor aunque se modifiquen o cambien algunas intensidades. Esto está previsto para una semana. Sí, no, hay algunos detalles que se vieron. Por ejemplo, la aseguramentó el señor Luis Pablo Zúñiga Morales, representante del Ministerio de Educación Pública ante la Junta Directiva del INAMU y también hubo una exposición de parte de la de personal del Ministerio de Planificación acerca del informe de país de los objetivos de desarrollo del milenio que va a ser pronto remitida ante la Organización de Naciones Unidas. Este es un informe que va a ser presentado públicamente el primero de octubre. Hoy fue un, digamos, un avance al Consejo Gobierno de algunas de las conclusiones en donde se evidencia un elevado cumplimiento del país de estos objetivos del milenio y en donde también lo que se refleja es que el país ha venido incumpliendo sistemáticamente en temas de pobreza porque a estas alturas se esperaría que el país como un todo estuviera ya en una cifra de pobreza de 16. Todos sabemos que se ha mantenido durante décadas alrededor de un 20, pero se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para actuar de tal manera que nos acerquemos lo más que se pueda a esa meta en cuanto se pueda. Álvaro Murillo de La Nación. En primer lugar, hay que tener claridad de que el tema de Salitre es muy complejo, hay involucrados temas territoriales, temas de propiedad de la tierra, hay aspectos culturales importantes, aspectos históricos, y allí por lo menos desde hace más de un año este gobierno ha mantenido una tensión constante que abarca varios ámbitos, uno es el policial, otro es el legal y otro es por llamarlo así el demográfico. En esos aspectos hay acciones de distinto nivel, pero dada la complejidad del conflicto es muy difícil poder esperar resultados inmediatos. En estos momentos lo que se ha visto es que la atención policial en sí misma es todavía insuficiente para llegar a solucionar un problema. como se dice en el comunicado que vamos a emitir pronto en esta tarde que yo ya les adelanté una parte, se ha triplicado allí la presencia policial en las últimas semanas y la policía ha mantenido una atención constante, una presencia en el lugar para evitar en lo posible actos de violencia. Hay que tener claridad que Salitre es un territorio muy extenso, me parece creo que el dato es cerca de unas 11 mil hectáreas de tierra, una gran parte de eso es montañoso y en ocasiones han ocurrido incidentes en puntos muy distantes dentro de la reserva a donde la policía le cuesta llegar de manera rápida. En algunos casos hay que entrar a caballo o incluso a pie bajo condiciones climáticas muy complejas. Entonces, la acción policial es muy importante que sea acompañada con otras tareas como por ejemplo esto que se está impulsando con mayor énfasis a partir de ahora que es esta solicitud que se le hace muy respetuosa al Poder Judicial para que atienda las denuncias que han presentado y que han tramitado la policía administrativa y que es importante que se atienda con urgencia para impedir un clima de impunidad que termine estimulando a sospechosos de agresión. Y luego también hay que actuar en la parte de diálogo y cultura de paz dentro de esas comunidades y también en el análisis de lo que son eventuales órdenes de desalojo que existen y las posibles indemnizaciones que también puedan ser efectuadas. Entonces, es todo un conjunto de medidas que se espera en las que haya más énfasis a partir de la conformación de este comité que reúna a las partes y a distintos representantes del Estado bajo la conducción de la señora Ministra de Justicia. Perdón. No, ha habido nueve denuncias en el último mes. No hay detenidos al respecto. Están en trámite esas denuncias, pero por lo mismo es que se le está solicitando respetuosamente al Poder Judicial que actúe con seriedad en esos casos y al Ministerio Público. Óscar Ulloa, después de doña Carmen y Andrés Martínez. Buenas tardes. Don Mauricio, yo quería consultarle sobre la encuesta de Borges, porque una de las preguntas que le hicieron a las personas es, en su opinión, Costa Rica estoy mejor, igual o peor que con el gobierno de Laura Chinchilla. El 52% dice que igual y el 32% que peor. ¿Cómo se toman ustedes esa comparación y si consideran que efectivamente estamos igual que con el gobierno anterior? Doña Nelena, sobre los furgones del PANI, ¿cuánto va a costar eso? ¿Y qué diferencia haría si hay 61 oficinas regionales del PANI? ¿Qué diferencia haría estos furgones con lo que actualmente atiende el PANI? Y don Fernando, ¿ustedes descartan dar marcha atrás con ese decreto o modificarlo? ¿Qué van a hacer o si dejan todo en manos de la Asamblea Legislativa que se cambie la ley para que no haya incineración? Gracias. Sí, en cuanto a su consulta acerca de la encuesta, en esa pregunta específica, vemos que se mantienen iguales quienes dicen que está mejor que la administración Chinchilla, comparando un estudio similar de mayo pasado frente a este, quienes dicen que está igual crecen de manera estadísticamente significativa y se reduce también de manera estadísticamente significativa quienes opinan que está peor que la administración pasada. Sí, entonces, lo que evidencia en estos datos es que hay una, se puede interpretar como una leve mejoría en la comparación que hacen los ciudadanos entre esta administración y la anterior. Por supuesto, y es obvio que todo gobierno desearía que las valoraciones sean positivas. No es el caso de lo que ha ocurrido hasta ahora, pero sin embargo, se observa que hay una tendencia a mejorar en esas percepciones. Pero, ¿cuál es la de los ciudadanos y no hay hasta el cambio? Esto es un tema de percepción, en primer lugar. y en los hechos, nosotros evidentemente consideramos que sí hay cambios. Hay una multiplicidad de factores por las cuales la percepción de un segmento de la población que ha sido entrevistada para este estudio no lo considera así. El Patronato Nacional de la Infancia debería de tener presencia en los 81 cantones del país y también atendiendo a las dimensiones geográficas de cantones deberíamos de visualizar en algún momento tener más de una oficina de atención a la infancia en estos mismos. El tema del costo yo se lo devuelvo a usted y es cuánto realmente nos cuesta en vidas humanas no hacer esfuerzos para poder atender a la población en los lugares donde no tenemos oficina ni personal al día de hoy que ha resultado necesario. Y es que precisamente donde estarán estas unidades móviles será en estos cantones que le mencioné que son tanto fronterizos como costeros que hemos visto que tiene mayor incidencia de violencia hacia los niños y las niñas pero que además no tenemos oficinas cerca de ellos. Es por eso que antes de hacer algo que sea un edificio que no podamos movilizar hemos pensado en algo que realmente es racionalizar los recursos poder moverlos según la necesidad que vayamos teniendo según las denuncias que vayamos estando y realmente el valor de salvar una vida o de atender a tiempo no lo puedo cuantificar. Sí, definitivamente la posibilidad de eliminar el decreto actual pues no la estamos considerando en función de que regresaríamos a la situación anterior que es la de que se abriría de nuevo la posibilidad de que la incineración se efectuara de forma indiscriminada y sin regulación por lo tanto no tendría sentido el decreto que se ha publicado es sin duda alguna lo que hemos considerado es la mejor opción en vista de las circunstancias doña Carmen y Andrés Martínez para finalizar varias dudas para ustedes cuatro ustedes son miembros de este gabinete el presidente dijo claro cuando tienen dudas búsqueme y está ausente él se ausenta de muchas cosas es imposible preguntarle entonces nadie se sienta en el consejo de gobierno a decir vamos a ir a responderle a los ticos a los de a pie no es a nosotros los periodistas con todo el respeto se los digo ni el ministro de la presidencia está don Mauricio esa va a ser la posición y el asesor de comunicación le va a decir escóndase esa es porque esa es la pregunta concreta ya no cree este gobierno en las encuestas cuando estuvo en campaña si creyó y mucho entonces cuál sería la percepción cómo le explica usted percepción a alguien que se ha quedado sin trabajo cómo lleva esa persona ese alimento a la casa doña la nena el obispo de Pérez Celedón dice no se puede dar vida a unos matando a otros cierro a los ojos el gobierno ante estos llamados ante las campañas ante la marcha pero sobre todo es eso o sea porque uno viene aquí con la esperanza de responderle a la gente percepción pero ahí no ven los periódicos no ven la percepción de la gente hay una protesta anunciada en Cartago el próximo 14 o sea no es a uno el que le tiene que responder es a los de a pie a la gente nosotros somos trabajadores que llevamos esas respuestas así como llevamos una promesa de campaña gracias gracias le respondo en primer lugar Carmen aquí hay cuatro ministros que estamos totalmente cuatro ministros y la señora vicepresidenta que estamos totalmente dispuestos a responder todo el tiempo el gabinete somos un conjunto de ministros de jerarcas la vicepresidenta el señor vicepresidente etcétera aquí nadie se está escondiendo ni mucho menos como gobierno damos respuesta siempre no es imprescindible que sea el presidente el que siempre responda de ninguna manera es imprescindible que sea él la única persona la información la maneja con detalle también otros jerarcas del gabinete el presidente en ningún momento se ha escondido ni ha huido como erróneamente se publicó en los últimos días el presidente tiene todo el derecho y potestad de decidir cuándo puede responder o cuándo no puede si por una razón de agenda no puede responder pues no lo hace no 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 se trata de cuándo le conviene o no ni mucho menos este incluso el viernes pasado se había anunciado por adelantado que el presidente no iba a dar declaraciones el presidente la semana pasada por ejemplo respondió lunes martes miércoles y jueves a veces en más de una ocasión entonces es absolutamente falso que se esconda o que huya o que algún miembro del gabinete lo haga eso es absolutamente equivocado y falso por otro lado en cuanto a las percepciones y demás las encuestas son nunca nadie ha dicho eso es también ese erróneo que no se crean en las encuestas o que en un momento se creyó y ahora no nadie ha dicho que no se crean en las encuestas las encuestas son instrumentos de medición son instrumentos de las ciencias sociales que tienen que ser que tienen que ser entendidos y comprendidos en su justa dimensión para eso uno tiene que entender con precisión cuáles son las muestras en qué grupo se ha tomado y cuáles son las condiciones en las que se toman esas muestras porque dependiendo de cuáles son esos segmentos muestrales así puede modificarse o no un resultado entonces se tiene que tomar como una verdad dentro del universo que esa encuesta refleja y se analiza con total seriedad cuáles son los resultados ningún gobierno gobierna para las encuestas pero son insumos importantes para la toma de decisiones y para conocer percepciones de la sociedad acerca de cómo se recibe la gestión y el trabajo que está haciendo una administración gracias bueno me parece que aquí yo no veo ni un solo periodista que me haya pedido un espacio que se le haya negado así que aquí que alguien se esconda no lo es me llaman me entran van bueno no es que yo soy parte yo soy la vicepresidenta de este país y soy parte del gabinete lo segundo también que quiero decir es no voy a entrar en un dime y diré con dogmas religiosos con opiniones respetables como gobernante atendemos lo que la corte interamericana de derechos humanos ha dicho en dos sentencias precisamente condenando a costa rica sobre eso el tema de desde cuando hay vida es un tema que también se debe ver en otros ámbitos pero quiero ser clara que precisamente la técnica por la cual fecundación in vitro fue prohibida en este país no es la técnica que se utiliza hoy es decir aquí realmente hay mejoras científicas y metodológicas para que no se siga hablando desde el estigma desde el dogma y desde que precisamente se puedan perder vidas humanas en este sentido y eso nos hemos asegurado nosotros en el decreto que hemos sometido al conocimiento de todas y todos ustedes con tanta transparencia y además de eso con absoluta valentía porque no había quien se había atrevido a enfrentar las sentencias de la corte en este país Andrés Martínez para finalizar gracias don Mauricio sobre el tema de la campaña en medios de donde sale la partida de que ministerio es de hacienda o es del ministerio de la presidencia y luego gastar este dinero en esta campaña viniendo del gobierno que había criticado otros gobiernos por las partidas en publicidad y demás y que había dicho que se iban a reducir esas partidas es coherente que se está haciendo esta campaña hablando de presupuesto y también estrictamente necesario teniendo en cuenta también que hay los espacios de las cadenas nacionales justo en primer lugar el presupuesto de publicidad se ha reducido de manera sustancial usted sabrá que una inversión de 32 millones es una inversión bastante modesta en medios de comunicación en tercer lugar es importante que el gobierno se exprese con voz propia en medios de comunicación y que explique las políticas que está desarrollando en distintas áreas de ahí que esa inversión es absolutamente necesaria para comunicar en medios de comunicación lo que significa este presupuesto de la república es un presupuesto de casa presidencial perdón si está está durante estos días sí lo vamos a hacer igual igual con el plan fiscal se ha reservado un monto para informarle a la población todavía todavía eso no lo puedo digamos decir con detalle no hay ningún problema en mostrarlo pero va a ser posiblemente un monto similar porque lo que estamos pensando son campañas cortas muy puntuales acerca de estos proyectos que está impulsando el gobierno que nos parece que la población tiene que estar correctamente informada de en qué consisten cuáles son los efectos y cuál es la necesidad de impulsar esos proyectos y nos parece que es una inversión necesaria que debe hacer el gobierno para aclarar puntos en estos temas eventualmente en las próximas semanas pero no hay duda de que en este momento lo que está en discusión pública es presupuesto de la república habrá otro momento donde la discusión pública se concentre en los proyectos de ley en materia fiscal y que en todo caso son inversiones muy modestas para lo que usualmente implica una campaña publicitaria muchas gracias muy buenas tardes punto adicional que me interesaba aclarar ha habido alguna inquietud a raíz del tema de de siria y demás que ha salido en algunos medios simplemente es para aclarar que el estado de costa rica no tiene ninguna política para atraer refugiados activamente de ninguna parte y que si a nuestras fronteras llega cualquier persona de cualquier parte del mundo solicitando refugio se le dará el trámite administrativo correspondiente como ha ocurrido usualmente en un país respetuoso de los derechos humanos muchísimas gracias gracias